Hoy es día domingo, nos venimos aquí a Chimalhuacán. Estamos en el tianguis del domingo aquí en el castillo, muy pegados a Avenida del Peñón y hacia esquina con Avenida Seguán. Días domingos, es un tianguis de chacharitas y de no chacharitas, entonces vamos a recorrerlo, vamos a ver qué tal está este tianguis, así es que no se despeguen, vayan dejando un buen acaso y seguimos. Pues miren, nos encontramos aquí en el tianguis, un puesto ya de vendedores haitianos, ellos pues le andan buscando, ¿verdad? Es obvio que no hablan español, me he dado cuenta que algunos sí, no sé si esto sea una comida tradicional de su país, me gustaría acercarme a platicar con ellos, pero a ver, vamos a ver si. ¿Te molesta si grabo un poquito? Tengo un canal de YouTube y ando en tianguis, grabando, generando contenido, me llamó la atención lo que estás haciendo y me gustaría grabar un poco en video para YouTube. Ah, sí. ¿Te grabo? Sí, sí, sí. ¿Esto lo venden en tu país tradicional? Sí, 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 aichi, 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 aichi Brasil, ayer. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Esa es empanadas. Aquí, en mi ciudad, en mi ciudad, es pate. ¿Yepate? Sí, Brasil, pastel. Ah, ok. Aquí empanadas como pastel también. Ok, y lo que le pones es como chocolate. Chocolate, un plato y queso, está bien, en dentro. Tengo también empanadas con huevo y pollo, salada, a 30, 40, 50, 60, depende del tamaño. ¿Qué tamaño? Sí, 30, 80, 100. Yo siempre trabajo en empanadas, en Haití, en Brasil, aquí. Ok, pues miren, entonces estamos descubriendo que esto es un platillo tradicional de su país. Y pues ellos, él como siempre se ha dedicado a esto, pues aquí vino y se puso su puesto. Y miren, está llamando la atención, ¿no? Está la gente, pues esperando a que termine de hacer esto para probarlo, ¿no? Ya lo dice él, ¿no? Aquí es como empanada, en Brasil como pastel. Pero al final de cuentas, lo chido de esto, y es algo que me parece formidable, es que ellos, como inmigrantes, no se crean nada más con lo que alguien les pueda dar, ¿no? Ellos tienen la tenacidad de decir, yo voy a hacer lo que sé hacer y voy a vender. Y eso está chido. La verdad es que, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me gusta mucho la idea de que si llega alguien a México, algún extranjero, y llega a trabajar, pues eso está bien, ¿no? Eso, la neta, para mí, me gusta la idea. Yo voy a darle una con pollo también, para comer, para ver, porque esa empanada me gusta. ¿La de pollo? ¿Tú me recomiendas la de pollo? Sí, para 50, 60, depende de tu que le. Ok. Preparame una de pollo de a 50. ¿Vale? ¿Vale? ¿Para probarla, no? ¿La probamos? ¿Solo una o dos? Este, una y ponemos una de, como de esto, ¿no? Para probarla, como postrecito, ¿no? ¿Esta qué le vas a poner, maestro? ¿Plátano, chocolate? Sí, chocolate, queso. Platanito. Listo. Y chocolate. Listo. ¿Así la quieres probar? Va a tardar un poquito porque sí tiene gente. La gente está esperando a que le hagan lo... Toda esa gente está formada. Sí, está formada, está esperando a que le pesada su empanada, ¿no? Y pues nosotros vamos a ser pacientes, vamos a grabar un poquito del proceso. Y esto supongo que va en aceite, ¿verdad? Sí, sí, sí. En aceite. Bien. Pues ya sé cómo veas, es como una quesadilla aquí en México, ¿no? Una quesadilla nada más que de tortilla de harina, ¿no? O masa de harina, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y vámonos. ¿Dónde empezamos? Ahí va. Venga. Una chiquita también. Una chiquita. Yo quiero una chiquita de pollo. ¿De pollo? Y una grande de plátano con chocolate. Sí, ya. ¿Esa es la chiquita? No, esa es la grande. Ah, esa es la grande. 60. Ok, 60. Bien, bien, bien. Vamos a hacernos un ladito para que él atienda su puesto y, pues, atienda a sus clientes. Y ya, este... Acá, acá dice... Sí, también vamos a probar. Sí, también la gente vamos a probar. Ok, pues, está bien, ¿no? Esa es la idea que está bien. Sí, para probar, para ver, a ver si tal está. O sea, ¿usted qué piensa de, digamos, de esta situación que se ha complicado un poco, a lo mejor en medios de comunicación? Que, pues, dicen que son muchos haitianos los que están entrando al territorio, ¿no? Este, ¿usted qué opina de encontrar esto ahora en una colonia, ¿no? De... Pues, también, ¿no? Porque, pues, lo que pasa es que trabajan más que los mexicanos. Sí, yo también opino lo mismo, que ellos trabajan más que unos mexicanos. Ellos nada más están pidiendo dinero ahí, que dame, dame. Los mexicanos nada más quieren pedirle a la mano y ya quieren que le den dinero. Bueno, igual no hay que generalizar, porque también hay muchos mexicanos trabajadores. Pero sí tiene razón, ¿no? Hay mucha gente que nada más estira la mano, ¿no? Sí, pues, al menos ellos están trabajando, están consiguiendo... O sea, cómo sostenerse. Sí, claro, claro. Pues, pues, llegando ya tienen negocio. Ya tienen negocio. Cosa que a lo mejor no sé. Cuando está uno aquí, ¿cómo sigue siendo esclavo? Exacto. ¿Qué? ¿Qué es cambio de filosofía? ¿Verdad? Pues, eso que nos sirve como lección, amigos. Este... La verdad es que yo estoy a favor y estoy en contra de las fronteras. A mí las fronteras no me gustan para nada. Tendría que ser un territorio libre. Todo el mundo, todo el lugar por donde hay seres humanos. Me echa huevo. Ok, bueno, pues, pero es un huevo cocido. A esa le puso pollo, lechuga y huevo cocido. ¿Eso lo hace? ¿Eso lo preparan allá? Dice que es comida típica de allá. Que él toda su vida se ha dedicado así. Aparte, es algo nuevo para el mexicano, entonces quieren probarlo. Sí. Ah, me gusta probar todo lo bueno. Lo diferente, ¿no? Lo diferente, sí. Cuando vamos al pueblo de allá, unos atoles de yuca que hacen. Ah, qué malo. Y el atole agrio le llaman también. ¿Yuca? ¿Qué es la yuca? Es una raíz que va saliendo de una planta. Ah, bien. Es como el camote, pero cobertura de café con blanco por dentro. Bien. Sale de las piedras. ¿Y es atole dulce? Esa puede ser atole dulce. Ajá. Bien. Y agrio. Bien. Jamal y sale de eso. Y miren, bonito, ¿no? Porque supongo que es su hija. Ahí apoyándola. Oye, ¿cómo pueden vivir con esas trenzas? Yo me hago unas trenzas así y en la noche ya estoy chillando porque me duele mi cabeza y ya no aguanto. Ya, ya se acostumbraron. Y yo las veo y se ve chido, se ve padre, pero no las aguantaría. No. Pero se ven elegantes. Sí. Se ven muy bonitas. Bueno, las de él ya son rastas, ¿no? Son drelapos. No, son trencitas. Ah, bueno, de ellas sí. No, 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 no. Ah, quince. No sé de qué es. No le hallo. ¿De qué está hecho? ¿Qué? Canela, jimbre, anetoilea, citonera. No. Quince pesos. Médite pues que fíjate. Gracias a miña. Gracias a miña. Ay, sí. ¿Qué sabor te dio? Como de calabaza. ¿Como calabaza? Pero lo abrió y tiene... Sácate de limón. Dijo que yo creo que entendí que tenía jengibre, algo así. No sé. ¿Qué se llama el bicho? ¿No te dijo cómo se llamaba? No. Pues no le entendí nada. Nada se humedeció, pero no. Lo único que le entendí, 15 pesos, 15 pesos. O sea, ya págame. Párame, págame. Ya, págame. O sea, pero pruébalo y está. Bueno, lo vamos a probar. La calabaza. Está rico nada más que crees que sí está muy dulce. Ah, ok, está dulce. Bueno, a ti te encanta lo dulce, ¿no? Pero es mucho. ¿Mucho? Mucho. ¿No me sabe a algo que yo haya probado antes? Sí, está muy dulce. Pero ni idea, ¿eh? Ni idea. Un sabor como campirano, así como algo como de pueblo. O sea, está rico, pero no le encuentro el sabor a qué. Vamos a investigar, vamos a ver si podemos descubrir qué tiene esto. Vamos a acercarnos con el amigo que es como el que, pues, estuvimos platicando hace rato y como que nos entendemos un poquito más. Pero sí sabe un poquito raro. Oye, ¿esto qué tiene? Esta tengo azúcar y agua, jengibre. ¿Jengibre? Canelo. Hay canela. ¿Qué? Más o menos, como que ya nos queda un poquito claro. Es poco para la barriga. Ah, pero... Para la barriga, está caliente. Es poco para fría. Entiendo que cuando tienes malestar de frialdad en el estómago. Sí. Con esto, con esto. Sí, para limpiar. Ah, ok. Está, este, rico, no está feo. Está rico. ¿Esa es pica mucho? No. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Está rico, está rico. Es dulce, es dulce. ¿Tú me gusta dulce? No tanto, pero este sí está, más o menos, sí. Eso sí está dulce. Bueno, vamos a esperar un poquito para que el amigo se libere y continuamos con la degustación. Amiga me regañó. ¿Eh? ¿Te regañó? Así de, tápate, tápate, ya. Sí, porque Lupita viene un poquito descotada. Bueno, ella casi siempre viste así. Entonces, se acercó la amiga que le vendió el té y le dijo, tápate, tápate. Así con señas le dijo, tápate. Así como, no enseñes. Y ya Lupita se tapó. Me hizo tapar. Ahí está, Lupita. Este es el Nutella. Nutella. Ya te trajeron uno y aquí está el otro, ¿verdad? Bueno, a ver. Vamos a pagar. ¿Tiene uno? Una, una, cinco. Para que le pongas ahí, dice. Pídela. Sí, sí. Uno. Pero, ¿acá? Sí. Dile. Acá no, ese pollo este no. Acá. Acá. Este. Ah, ese. ¿En ese? Ok. Ok, nos estamos dejando llevar. Por los expertos. Sí, dicen que eso va con banana. Ok. Banana, a ver. Sí. Ok. Este. Listo. 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 Bien. Ok. ¿Cómo te llamas? Tú, ¿cómo te llamas? Jenny. Jenny. ¿Y tú? Lupita. Lupita. Sí. Ahí está. A ver. ¿Tú hablas español? ¿Hablas español? No, no, no hablas español. Poquito. Poquito. ¿Le paraste? No, ¿verdad? A ver, ten. Sí, de la banana. Sí, del plátano. Sí, del plátano. Ok. ¿Puedes saber? Bueno, el plátano, el plátano es rico. Pero, yo digo que pruebes. Sí, sí, ya está tú. ¿Está rico? No, ¿no te gusta? Sí, del plátano. Ah, ¿no quieres? Ah, ok, perfecto. Pensaba que le estabas ofreciendo. Ok. ¿De pollo? Pollo con huevo y así, pollo con huevo y así es. ¿Le pongo el plátano? Sí. Yo le tengo que decir que le pongan plátano. Ah, el plátano me lo puso ella por cinco pesos más. Ah, ya. Ok. Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. No tiene huevo. Huevo. Pero es de pollo, ¿verdad? Es de pollo. Ajá. Y tiene cápsule. Cápsule. Cápsule, a ver. Cápsule. Primera pregunta. ¿Sabe algo que tú ya hayas probado? ¿Por qué tiene un sabor diferente? ¿No has probado esto aquí en México? ¿Sabes qué? Ajá. Tiene una textura doradita. Ajá. Que eso lo hace muy rico. Y luego le echan cápsule. Ajá. Y trae la lechuguita. Y la hui. Está muy rico. ¿Es lechuga o col? Es lechuga. Y zanahoria. Y zanahoria, ¿no? Y se ve que es como cebolla, más bien es cebolla morada. Cebolla morada. Bien, ¿no? ¿Qué? Está rico. Está rico. Bien. Ok. Ahora, vamos a la siguiente degustación, ¿no? ¿El de Nutella? Sí. ¿Qué tal? Sí. A ver. Ahí se le pusieron chocolate, queso, filadelfia y plátano. Mira. Espérame, 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 porque se está desenfocando. Ahí enfocó. Ok. Bien, bien, bien. ¿Esta rico? Está muy rico. La misma pregunta. ¿Habías comido esto aquí? No. Yo hace un rato te decía que se me figuraba como a los... ¿Cómo se llaman? Los que parecen hot cakes grandotes. Las, estas, este, y las... Es que les echan frutita picada. Ajá, sí, sí, sí. Este rollo. Se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero sí sé de cuál. No, no recuerdo cómo se llama. Pero, no, sabe diferente. Sí. Está muy rico. Sí, yo también cuando las vi dije a ver a eso, no recuerdo el nombre de, de esto que estamos hablando, pero son como hot cakes delgaditos, ¿no? Ajá, y su textura es diferente. Ok. Está muy rico. Pruébalo. Sí, miren, pues ahí hay la gente, este, esperando a que la atiendan. ¿Tú recomendarías entonces que se avienten a comer la comida haitiana si la encuentran a donde sea aquí en México? Mmm. Algo diferente, ¿no? Por decir, el té está muy rico. Nada más que el único pero que yo le pongo. Yo como muy, o sea, yo tomo las cosas muy dulces. Pero este está mucho, muy dulce. Entonces, a lo mejor ahí sí deberían de bajarle un poquitito de... De azúcar. De azúcar. Para que no te empalague tanto. O tener la azúcar ahí que se sirva a su gusto, ¿no? Cada quien. Como que luego ya no es lo mismo. Ok. Se tiene que cocinar con azúcar. Sí. Bueno, ok. Vale. Y miren, la miga terminó, ¿eh? Terminó. Eso está bien, ¿no? Bueno, entonces, este, prueba superada, ¿no? Recomendable. La cabula, ¿no? La cabula siempre, ¿no? La cabula. ¿Mexicano siempre? Sí, siempre mexicana. Muchas gracias. Chau! Chau.